Saludo a todos los compañeros y seguidores de Radio 13, aquí del jefe de grupo. ¿Cuál es tu nombre? Marco. ¿Marco qué? Marco González. ¿Cómo te dicen? Marquín. O el gordo. Fundamento es la pared. Aquí vemos cómo el coco graba a Fede. ¡Excelente! ¡No, variante! ¡Pared larga ahora! ¡Cuánto largo! ¡No más, pibes! ¡Como, Teo! ¡Eso marquín! ¡Eso marquín! Corto, largo. ¡Corto y pared larga! ¡Corto, largo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Cómo, Teo! Manejo de los perfiles, manejo de la carrera de perfil Manejo de los perfiles, manejo de la carrera de perfil Manejo de los perfiles, manejo de la carrera de perfil el cocinero pinche cocinero haz de cuenta Ramoncito Morales dale, todos hay que tener esa experiencia de ver que es lo que pasa en una pared que es lo que se me dificulta en una pared me pido para el video estoy grabando al Fede es para su reality danos tu opinión sobre el ejercicio muy buen ejercicio perfecto una opinión sobre Barnaby creo que es un gran compañero ha ido creciendo mucho a pasos acilantados desde abajo toque 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 La salida, profe, entonces la intentamos en corto desde el área y apretamos en zona alta, ¿no? Ahora, cuando salgamos, los centrales se abren y los laterales interiorícense para que tengamos mucha más gente en recuperación o bueno, en zona 2 y podamos estar tocando ahí mucho más fácil, ¿ok? Ahí vamos a tener superioridad numérica y seguramente tendremos más facilidades para salir y poder tocar con niño y niño de esta manera poderse voltear y proyectar a los extremos. ¿Por qué si a la salida de los centrales no tiene una salida clara con un interior o un lateral? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, pero teóricamente cuando estemos saliendo y si los interiores, si los laterales se interiorizan, vamos a tener mayor, mayor apluencia en medio campo. Entonces, ahí teóricamente tendrías que encontrar sin mayor problema a alguien con quien tocar, tanto stitch como los demás. En el momento, en el caso que presionen muy bien y nos compliquen la salida, entonces sí, mandamos directo y buscamos al niño. ¿El lateral interioriza, el extremo baja como...? No, el extremo sigue en su posición, o sea, al final, el extremo no lo necesito hasta allá, o sea, al final tenemos una punta y el extremo es el que irá ayudando en la recuperación, en el caso de que el lateral se proyecte y entonces nos jueguen dos contra uno. No, ojo, cuando un lateral se proyecte, el otro lateral aguanta, no se suban al mismo tiempo. Y presionar en zona 3. ¡Ya! ¡Eh, si beso muñeco!